Los ángeles son espíritus sin cuerpo. Que poseen inteligencia superior, fuerza gigantesca y una santidad insuperable. Ellos disfrutan de una íntima relación con Dios y son sus hijos especialmente, contemplándolo, amándolo y alabándolo en el cielo. Algunos de ellos son enviados frecuentemente a la tierra como mensajeros de lo alto. Esta fiesta conmemora a los tres ángeles que fueron enviados por Dios a los hombres, Miguel, Gabriel y Rafael. Se les da el nombre de Arcángeles, el segundo de los nueve coros angélicos, que son en orden descendiente. Serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles y ángeles. El nombre de Miguel significa quien como Dios. Y fue el grito de guerra de los ángeles buenos que lucharon en el cielo en contra de Satanás y sus seguidores. Las sagradas escrituras describen a San Miguel como el gran príncipe y uno de los jefes del ejército celeste en su triunfo sobre los poderes del infierno. Se le ha honrado e invocado especialmente como patrono protector de la iglesia desde el tiempo de los apóstoles. Aunque siempre se le llama el arcángel, los padres griegos y muchos otros lo sitúan por encima de todos los ángeles, como príncipe de los serafines. El nombre Gabriel quiere decir hombre de Dios o Dios se ha mostrado poderoso. Aparece por primera vez en las profecías de Daniel. Este ángel anunció a Daniel la profecía de las 70 semanas. Daniel 9.21.27 Su nombre aparece también en el libro apócrifo de Enoch. El ángel Gabriel se apareció a Zacarías para anunciarle el nacimiento de San Juan el Bautista. Lucas 1.11 Finalmente le anunció a María que ella tendría un hijo concebido por el Espíritu Santo, hijo del Altísimo y salvador del mundo. Lucas 1.26 El nombre de Rafael quiere decir Dios ha sanado. Este ángel aparece por primera vez en las Sagradas Escrituras en el libro de Tobías. Él actúa ayudando al joven Tobías en su viaje a Ragués, una ciudad en el país de los Medos, al este del Nínive, para cobrar una deuda de vida a su padre. Rafael ata al demonio Asmodeo en el desierto de Egipto. Ayuda a Tobías a encontrar mujer y a recobrar su deuda. Y cura a Tobit de su ceguera. Es entonces que revela su identidad diciendo, Yo soy el ángel Rafael, uno de los siete ángeles que tienen entrada ante el trono de Dios. Oración Oh Dios, con gran sabiduría, tú diriges los ministerios de los ángeles y de los hombres. Concede que aquellos que siempre te sirven en el cielo, puedan defendernos durante nuestra vida terrenal. Amén. Amén.